al fin tenemos nuevo soporte para el deck de peluche animal los lufal así que vamos a ver cómo mejora este también es un nuevo vídeo de yugioh duelings vamos a empezar con los decks de la nueva caja ya saben si no se quieren perder de los siguientes decks no olviden suscribirse al canal activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación va empecemos con lo que es la habilidad recuerden todas las habilidades se pueden conseguir en el apartado de misiones permanentes digo las nuevas habilidades solamente cumpliendo alguna misión para el personaje en este caso creo que eran tres fusiones y listo vale entonces qué es lo que hace este nos podemos usar el segundo y tercer efecto una vez por turno se puede usar todas las veces que quieras durante el duelo la primera es una restricción más que nada que no puedes invocar de modo especial desde el deck principal desde la mano del cementerio ningún monstruo que no sea temorizante peluche animal o diablillo pero si puedes invocar lo que sea del extra de quiere decir pulsar links exces lo que quieras y también puedes revivir del cementerio oponente esto te da la opción a el idp para ha en tu deck un monstruo diablillo de tu mano para sacar a otro diablillo básicamente haces un cambio de diablillos tienes a uno que no te va a servir en este momento le haces el cambio y listo y el otro es que durante la main phase puedes equipar un monstruo boca arriba del adversario a un monstruo oso atemorizante en tu campo como estudiar equipado por su efecto entonces le va a dar mil puntos de ataque extra ojita aunque aparezcan no tan bueno y lo puedes si logras hacer digo porque este es el que es menos genérico diablillo de las tijeras más oso peluche animal pero logras hacer después robar cualquier monstruo oponente te molesta algo empiezas con este y ya que lo quitas de encima entonces qué es lo que tenemos de nuevo esta vez tenemos primero que nada la ballena cruel la cual cuando desinvocada por fusión podemos destruir una carta nuestra y una carta del oponente muchas veces elegimos una fusión nuestra porque hay una carta que nos protege que ahorita vamos a ver y aparte también tiene el efecto rápido de poder bustear el ataque tirando ya sea a un monstruo de fusión o una carta atemorizante más bien del deck o del extra de entonces algo que no puse en las repeticiones que van a ver es esta otra carta atemorizante que precisamente podemos desterrar el cementerio para poder invocar de modo especial desde la mano otro monstruo peluche animal o diablillo entonces esta es una buena opción que podemos tirar con esta cosa y así el monstruo que selecciones de fusión va a aumentar la mitad de ataque vale y aparte de eso tenemos la guadaña la guadaña durante la main face del adversario podemos hacer una fusión usando a este junto con otro peluche animal pues cada siempre vamos a usar a la ballena para cuando caiga destruye una carta y aparte mientras están en cementerio podemos proteger a uno de nuestros monstruos de ser destruidos es el mismo efecto de la ballena como dijimos puedes seleccionarse a sí mismo y a éste le protege y así solamente destruyes una carta del oponente y la otra carta que también es nueva es el kraken la otra fusión el cual una vez por turno podemos seleccionar un monstruo del adversario y mandarlo al cementerio no lo destruye no lo destierra solamente lo manda lo único malo es que si selecciona también puede atacar dos veces durante la battle face es lo chido para eso ya casi nunca vamos a usar el lobo atemorizante porque nada más tiene 2000 y también tiene la misma efecto prácticamente pero lo malo de éste es que no puede atacar directamente nada más tengan en cuenta eso eh pero bueno como buen monstruo de turno 1 creo que está perfecto porque es el que tiene más defensa y del leg principal las únicas otras cartas nuevas es el pingüino peluche animal que puede invocar otro monstruo de modo especial peluche animal excepto este mismo este nos va a permitir de que si quieres poner un exit por ejemplo rangos 4 lo puedes hacer digo generalmente nada más lo puedes hacer si tienes a estos dos en la mano pero si puedes hacer un exit rango 4 o si quieres hacer un link también nos va a facilitar eso entonces si tienes algo que no sea nada más fusiones si te recomendaría tener las tres copias de este pero tienes así como yo que nada más hay fusiones pues no es tan importante tener las tres copias puedes dejarlo a dos copias y lo otro importante por lo que si jugamos por lo menos dos copias es que cuando se usa para una fusión probamos dos cartas y luego descartamos una entonces te acelera un poco el deck vale la última es el delfín que más que nada es una recuperación en el campo podemos seleccionar un vendor en el cementerio y colocarlo de nuevo y mandamos a un monstruo peluche animal o diablillo desde el deck al cementerio también si esta carta es mandada al cementerio con material podemos barajar una carta fusión o polimerización esté desterrada o en el cementerio ambos efectos son para recuperar y la última carta es patchwork la carta de búsqueda ojitos se fijan no tenemos tantas copias de las nuevas cartas con dos copias de cada una suficiente es decir dos vueltas y ya tienes el de el que si podrías jugar tres copias sería la guadaña ya que si es bueno hacer la fusión en turno oponente pero vamos a ver entonces lo que son las reflexiones no estoy mencionando ninguna de las otras cartas que eran viejas porque ahorita en las reflexiones vamos a ver qué onda si quieren ver más bolitos los invito a ver el directo del pack opening links en la descripción así que se diviertan vamos a el primer duelo va a haber varios en los que perdamos por límite de tiempo pero es normal trabajamos probando el deck vamos a ver empezamos entonces el perro busca las alas luego el vendor vendor tira el cementerio las alas para poder sacar otra carta bueno probar esta carta aquí yo la regué e invoque a este en lugar de activar el efecto para tener otro monstruo en cementerio y que las alas pudieran hacer su trabajo de robar aún más cartas pero las maneras dije ok pues vamos a simplemente regresar este con la habilidad para sacar a la guadaña y así tener por lo menos una fusión en turno oponente entonces empieza con la carta colocados aquí iba a ir a la aquí va a terminar el turno pero recuerden mi carta nada más puede activar en la main face entonces de una vez hago esto destruye una carta y justamente él dice a ok pues ya ahora sí puedo hacer mi jugada activa efecto invoca poster blader vale y desgraciadamente le pegue a la única carta que no le debe haber pegado las otras dos eran más importantes pero bueno hace su fusión hace su sincronía también cualquiera de los que le hubiera pegado era estado genial buster dragon también saca otro way y aparte de la carta en el cementerio va a recuperar y tomaras busteo y una vez aquí no puedo haber esperado para hacer el busteo poster dragon como todos son dragones se van a poner en defensa primero hacemos patchwork entonces de todas maneras tenemos recuerden la habilidad con la habilidad me iba a robar a el buster blader activamos sacamos las cadenas activamos efecto esterramos para poder robar más cartas aquí van a ver un poco de cartas extras ya que hice unos cuantos cambios pero si así como lo vieron en el vídeo es como creo que va a quedar el deck para hacemos la primera polimerización intentando dejar en el cementerio las cartas que necesitamos quiero tirar las cadenas para poder sacar la otra carta de fusión que agarra del cementerio los materiales les hacemos un kraken activa el efecto recuperamos poli activa el efecto recuperamos bueno buscamos más bien la fusión atemorizante diablillo cambiamos este diablillo por el normal y aquí también es donde me doy cuenta de que no tengo el oso bueno creo que no tenía los no si tenía el oso pero me hacía falta otro la otra carta en el cementerio pues tenemos que hacer el lobo se pone en defensa y aquí es donde perdemos por tiempo aquí simplemente era activar la carta de fusión atemorizante invocar al oso ya teníamos las dos cartas necesarias tanto el oso como los diablillos de las tijeras y con eso activamos habilidad nos robamos al buster blader y así ballena podría cambiar de posición atacar a su poster dragon y listo nada me quedaba un solo monstruo en campo no va a poder hacer nada con eso y otra carta en la mano siguiente duelo contra un blue eyes no recuerdo si era crónicas de batalla se me hace que no porque si no hubiera empezado así dimensión de ojos azules vale creo que este nada más era una demostración de lo que pueda hacer el deck tipo que no no hizo ni más palomera vale oso al cementerio vendor con patchwork sacamos la poli y los diablillos de tijeras sacamos las alas con el perro probamos como no fue monstruo se tiró al cementerio probamos más cartas mira nada más esa aceleración cambiamos una por otra ya tenemos la guadaña poli hacemos el tigre tigre destruye la carta es para que vean todo lo que puede dejar y aquí dije bueno pues ya ya con esto podemos ganar los ataque diciendo vale ya ganamos pero no tenía cairo y podemos haber hecho un poco más ahí dimensión tira al cementerio saca renas al monstruo usa renas al monstruo a también ya ya no creo porque aquí era mencionar algo este se puede cambiar cuando se activa el efecto de un monstruo pero éste no selecciona o sea primero activa el efecto y luego empieza a seleccionar entonces cuando activa el efecto es cuando éste podrá cambiarse pero como todavía no lo es seleccionado pues se cambia destruiría al otro blue eyes por lo tanto hasta que ya empieza la cadena y ya seleccionó a mi monstruo para poder destruir al suyo ahí ya ya no puede hacer el cambio entonces revivimos poli ella ya sabe de que ok va a tener como cuatro monstruos diferentes en campo y uno iba a ser el lobo también y va a tener seis ataques en campo siguiente duelo un duelo anime contra un yuya lástima que no sacó sus escalas como para poder hacer algo entonces aquí es donde empezamos aquí es donde vamos a dejar el kraken se me hace patchwork siempre empiecen con patchwork para que no roben las cartas que no quieran jugar nos aceleramos todo el deck tenemos un buen de cartas hacemos una poli usamos el gato hacemos el kraken el gato nos recupera la poli para después las cadenas también nos saca otra carta otro patchwork aquí no tenemos la otra carta de magia eh pero igual recuerden que la otra carta de magia también la pueden tirar con la ballena al cementerio hacemos ballena para poder destruir una carta del back row para que no nos moleste cilindros hacemos otra poli hacemos el tigre para poder destruir dos cartas y ahora sí ya tenemos todo parmeamos con cuatro mil ochocientos de ataque un solo ataque siguiente duelito a este sí era un buen duelo vale voy a acelerarlo nada más porque es el combo de los zombies como súper largo aquí no aquí ni siquiera me puse a leer las cartas del oponente dije sé que alguna debe proteger pero vamos a hacer todo lo posible para poder destruir todas las cartas en el campo ah también desgraciadamente nos destierra al peluche animal justamente mi tirada iba a ser hacer el oso para poderme robar algo primero pero no me lo impidió entonces vale estamos tratando de hacer lo más posible aquí tiene dos búhos por mediación usamos a cuatro monstruos para poder destruir las cuatro cartas se activa el efecto del pingüino para buscar otra carta van a robar dos más bien efectiva el efecto del cera entonces se protege todo hacemos la fusión atemorizante desterramos sacamos la ballena ojito recuerden que también la ballena se puede bustear ataque y agustiarse a 4800 entonces aquí vamos poder hacer un poco de daño 2000 aquí y otros mil y tantos por acá así que si hubiéramos poder hacer una buena cantidad de daño pero lo malo es que no hubiéramos podido ganar de todas maneras vale vamos efecto vamos las calaveras niegan pero aquí activo el efecto para poder buscar pero ya se acabó el tiempo justamente y yis y vámonos a el último duelo igual este también lo dejé nada más como un ejemplo lo que puede hacer el dejo si éste era magnates probando ya los magnates post pan list todas cartas hacemos a la ballena ballena va a destruir a este porque como es magnates para que no fuera invocar y ya con eso se rinde es lo genial poder destruir una carta en el turno oponente poder hacer un poco de limpieza pero esos fueron los duelitos y el deck díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan y en mi opinión que está bien el de ex y se mueve mucho mejor que antes pero creo que tardó muchísimo en salir este soporte si hubiera salido hace un año si hubiera sido muy muy bueno incluso sin la habilidad pero sí ahora sí con la habilidad está decente de todas maneras así que si tienen el deck y si quieren comprar las nuevas cartas si se mueve muy bien si lo van a poder disfrutar pero ya lo estaré leyendo en los comentarios pueden aparecer a todo muchísimas gracias por haber visto el videito nos vemos en la próxima bye